Hola, buenas tardes, el día de hoy así comenzamos el vlog, ya son las dos, la una de la tarde así que aquí comenzamos, bienvenidas a todos así que hoy es la sesión de fotos, hoy es el día en que me voy a tomar unas fotografías por mi cumpleaños, así que hoy sí, miren aquí ya tengo los globos pasé a inflar los globos en la tienda del dólar, me cobraron 3 dólares por uno, por cada uno solo por inflarlos chicas, ustedes creen, me cobraron 3 dólares, así que pagué 6 dólares por los dos globos solamente ponerles el aire chicas, nada más, porque por los globos ya saben ustedes que los ordené por Amazon pero sí chicas, así que ahorita voy a pasar a inflar los otros, porque traía otro tipo de globos que son este látex pero esos no los pueden inflar ahí en la tienda del dólar, entonces te voy a pasar a otro lado a inflar esos de ahí, porque pues junto con esos se ven muy bonitos se ven muy bonitos, entonces este por eso se los quiero agregar también yo sé que tal vez ya son muchos globos pero igual los puedo utilizar para otra cosa los globos, entonces este pues sí eso es lo que voy a hacer, así que acompáñenme, ok hola ¿cómo están? ahí está Brionita, aquí te voy a pagar un huevo estamos aquí, hola chicas, ya estamos acá esperando al señor que va a tomar las fotografías miren aquí traigo todos los globos y en esta de atrás con el teléfono con el teléfono, con el teléfono y Brionita viene acá, enfrente porque ya se puede sentar enfrente así que este, sí, este ya ahorita les voy a grabar un poquito de las fotos de la sesión de fotos y pues bueno, espero que queden bien y pues nada, ahorita las veo ok, ok miren les quería mostrar la corona como se ve ya puesto así que así se va a ver me gusta el color se va a ver todo completo me gusta el color me gusta el color es como la caña de Ingrid Mestre, verdad? me gusta la ropa como te dijiste es como la caña de Ingrid Mestre, verdad? me gusta la caña de Ingrid Mestre, verdad? me gusta la ropa como te dijiste Petitrui 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están? Pues ya terminamos con la sesión de fotos. Son las 5.52 de la tarde, ya terminamos. Terminé muy cansada porque esos tacones que traía, ay, sí me lastiman mucho. Pero los compran nada más para la foto, para las fotos. Y ahorita ya salimos de ahí y este, vamos a pasar a comer alcohol, ¿de mami? A las cabañas. A las cabañas. A las cabañas. Así que, ¿qué te pasa bien? Ya me dijeron que ya sé cuál es mi boca. Ya, ah, sí, no les he dicho. No les he contado a las chicas. Híjole, a ver si no, a ver si no puedo parquear aquí, yo no sé si puedo parquearme aquí. O sea, a ver si no puedo parquear aquí, yo no sé si puedo parquear aquí. Mi amor Vamos a comer Ahorita las vemos allá adentro, les grabo un poquito de lo que vamos a hacer No, espérate, ya cortate, cortate Este es mi plato Son frijoles, arroz, carne asada y unas chilaquiles Me pusieron chilaquiles Pero bueno, este es el trato de Ian y Brian y Gaya Este es tuyo, no es mío Así que vamos a comer Así terminamos, ya no me acabe esto Tengo aquí tortillitas Ian Y Brian y Gaya se lo devoro Me estoy tomando esto de aquí Así que pues ya acabamos, ya nos vamos No te despedido a mi Me picando, ya no me fico No te despedido a mi Compañía tan No te despedido a mi Estamos viendo esta móvil ¿Quién? Estamos viendo esta móvil Confíame en la móvil Riesgo ¿Cómo? Doble riesgo Riesgo Doble riesgo It's good Les voy a decir a las chicas que Nick Que es un monopo Sí Sí Ah, sí, sí Ah, Ian está haciendo mensajes a mi mamá Porque le duele el hijo Y le duele sus pies Todo su cuerpo Entonces está haciendo su cuerpo Y ahí está el móvil que estamos viendo El muchacho que estaba morado con una mujer Y su, y su, y que estaban con su amiga Y luego su esposo Estaban El couple La, ella y Nick Se fueron en un boat Y Nick no le gustaba A ir en boats Vente, vas para acá Pero quería Y luego En la noche cuando durmieron Hicieron El Nick Salió afuera Y Y Como Hició Una plena Para 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 que Como dice Steele En español Robó Robó su hijo Y Luego Para que Robó Para que robe su hijo De ella De Ellos Y Luego Se fue Con otra muchacha Como lo planeó Hizo Creo Que puso Sangre Ahí Y Luego Puso Como No sangre Pintura En sus manos Para que se ve que tiene En el Cuchillo Y Luego En sus pies Para que se ve que Se tiró En el Agua Y Luego Ella Lo agarró El knife Para que se ve que Era Ella Mhmm Yeah And then She was He was cheating Mhmm Porque Llamó Su Mami Has A BING Llamó A Su Hija Para Su Hermana Para que Mami Has A BING Para que Salude A Su Hijo Pero Luego Llegó Su Nick Y Luego Y Luego Ya Lo vamos A seguir Viendo Porque Te tardaste Mucho En Explicar Pero Ella les Está Explicando La movie Que Estamos Viendo Que Ella Dice Que Le Entiende Que Bueno Que Ya Le Está Entendiendo Entonces Estamos Viendo Esa movie Y Estamos Metidos En Las Cobijitas Estamos Y Dejamos De puerta El window Open Porque Está Fresquecito Dejamos La ventana Abierta Miren Está Abierta O sea Ella dice Que Dejamos Abierta La ventana Porque Está Fresco Y Acá Está Fresquecito De hecho Si Estamos Como A 72 Grados Afuera De frío Entonces Pues Viene Este Pues Si Aquí Estamos Viendo Una movie Más que Brianna Vamos a ver Porque Está Hasta A la Oscuridad Aquí Está Brianita Y También Ian Está Aquí Y Los Dos Tenemos Adidas Ya Bueno Chichis Ya Bueno Aquí Está Ian Deja De decir Chichis Pero Voy a Cortar Las Chichis No No Les Grabo A Ian Porque Él Me Está Diciendo Tonterías Así Que Vamos A Seguir Viendo La Movie ¿Qué? ¿Ok? Ok 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 Bye Chichis